Ministerio del Interior Este caso en definitiva Sin Fronteras es un caso que se ha venido trabajando por la Unidad de Inteligencia Antinarcóticos de la Policía Nacional por el lapso aproximadamente de un año, de un año para el efecto nosotros hemos tenido alianzas estratégicas con nuestras similares de Colombia, Guatemala, Costa Rica y Estados Unidos específicamente en lo que tiene que ver a la colecta e intercambio de información en lo que se refiere a esta organización Esta poderosa red de criminal narco delictiva enviaba vía marítima gran cantidad de droga de lo que nosotros tenemos entendido esta organización aproximadamente ha enviado a los países de consumo 15 toneladas de droga En nuestro país fueron dos personas muy importantes de esta organización, tenemos a Jefferson M y Manolo M Estos ciudadanos ecuatorianos eran los encargados del abastecimiento logístico de la organización de conseguir el combustible para la organización, de los barcos pesqueros que hacían como bombas flotantes de combustible en alta mar el reclutamiento de tripulantes de barcos, barcos pesqueros y equipos de navegación El ciudadano ecuatoriano Vicente C., quien es el encargado de manejar todo lo que significa las finanzas de esta organización En este operativo en particular se le ubicó 250 mil dólares americanos Existen 11 detenidos ecuatorianos, son 6 inmuebles allanados Tenemos las boyas con el dispositivo satelital y tenemos lanchas retenidas en un número de 6 En el caso Sentinela del Mar, esta es una acción igualmente desarrollada por la Unidad de Inteligencia Antinarcóticos Uián de la Policía Nacional, que tenía su centro de operaciones en los pueblos de Ancón y Anconcito Se realiza una vigilancia y seguimiento a un vehículo que posiblemente iba a trasladar gran cantidad de droga a este centro de acopio para posteriormente esta misma droga ser trasladada a lanchas rápidas En esta ocasión se ha logrado la detención de 4 ciudadanos ecuatorianos uno con antecedentes ya en labores criminales de narcotráfico Se encontraron 800 paquetes en unas 38 maletas de nylon Tenemos un peso total de 905 kilos 818 gramos Ministerio del Interior